Y a su nombre, y a este pueblo, ¿quién fue coronada? ¿Por qué? ¡Por ello! Con la sombra de pelo los enfermos se sanaban, con la sombra de pelo los enfermos se sanaban. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro venía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro venía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. Sí, tú lo tienes, yo, yo lo tengo, sí, tú lo tienes, yo, yo lo tengo, sí, yo lo tengo, todos lo tenemos, sí, yo lo tengo, todos lo tenemos, así pues. Y cuando vos se sienten con cosas, quiero como decir, fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo, ese sí que da poder, todos, da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder. Y ahora ustedes, escuchen y dicen. Cristo es el que vive, Cristo es el que vive, quien es el que ama, Cristo es el que ama, quien es el que salva, Cristo es el que salva. Amén, gloria a Dios. Y así hermanos, ahora vamos a seguir declarando, hermanos, hermanos, ¿por qué? Porque tú no estás bueno, y bueno, hermanos, es una madre que te ama, que te quiere. Cuando Jesús estaba en la cruz y murió, era porque le decía, le digo, Juan, ahí está tu madre. Juan nos dice, ahí está tu madre. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!